Hola mordiditos, estamos listos para empezar otro espacio y es que fuertes revelaciones este fin de semana que el fin de semana es que Domil, cada vez que Domil hace alguna publicación, Panamá se viene abajo, la gente empieza a sacar todo lo que tiene en su pecho, todo lo que tiene en su pensamiento, lo empiezan a despotricar, pero sabes que me gusta, que Domil es feliz siempre. Ya estoy relajándome en la piscina, ya son casi las 5 de la tarde, a mi me encanta Domil, ya yo lo aprendí a amar, yo voy a seguir robando, pero a mi lo que me gusta es que Panamá encuentra dos posibilidades en la sexualidad, la heterosexualidad, queremos a nuestros papis de vuelta, y la homosexualidad, vivan allá arriba de las tablas, no existe la bisexualidad, ni la pansexualidad, ni la transexualidad, guardaron los huevos antiguos, uno u otro, hombre con mujer, tu hombre con hombre, esas son las dos posibilidades en la cabeza y eso de verdad, no se si reírme o llorar, pero lo que si hubo fueron bastantes comentarios a raíz de una publicación, compañera. Claro que si, de un intercambio de fluido que se pudo ver el fin de semana y es que Domil... Gente que no le tiene vino al COVID. Y es que Domil luego de terminar su relación con Joy Fong, una relación... Sí, sí, pero te pasé tiempo. Empezó en esto es guerra y terminó... ¿Eso terminó en esta guerra o cuando se acabó esta guerra? Cuando se acabó esta guerra. Por las circunstancias que suena. Bueno, y finalizó que se puede ser guerra. Me parece que ahí estamos un poquito confundidos porque él daba declaraciones diciendo que ellos todavía eran novios. Dice, que si ya no eres novio de Joy, dice por acá. Para los que preguntan por Joy... Producción, la tenemos aquí. Póngamela, por favor. Que si ya no eres novio de Joy, dice por acá, en mayúscula. Ok, nosotros sí andamos. Sí, seguimos siendo novios. Sí, estamos súper, súper, súper bien. Sí, estamos súper bien. Ya, punto final. A la conversación. ¿Qué más quieres que te diga? Que te haga una diapositiva. ¿Qué más quién quieres que les diga? Yo terminé contigo, yo no quiero más nada contigo. El asunto es que él estaba tranquilo ahí en TVN Radio haciendo sus videítos, su TikTok y sus cosas comentadas, pero no se le veía pistas de amor, no se le veía en compañía, por lo menos en las redes sociales. Exactamente. Uno no sabe cuando se apaga la cámara, cuando se guarda el celular, qué es lo que pasa en la casa de cada quien. Esto es parte de mi día a día, así que un abrazo para todos ustedes. Ustedes me ven soltero por ahí, pero ustedes ven que yo siempre ando en compañía. Ahora. Llegó el coronavirus y vamos a Panamá. Por eso que yo siempre le echo alcohol. Con pandemia. Aunque yo creo que sea lo que es la vacuna. Y sin pandemia. Que ha jugado un rol determinante para el control del coronavirus. Ven acá, denle al lado. 2000 subió una foto besándose con una muchacha. Esa foto, no. Esas son varias cosas que yo necesito aclarar. ¿Qué pasó? Pa, ve esa foto. Tráeme esa foto, por favor. Fue uno story, pero ¿quién subió esos stories? Él mismo. Él reposteó. Él reposteó. Dame un momentito. La muchacha en cuestión subió estas dos. Que ustedes están viendo Panamá, que Panamá y el mundo de Latinoamérica Unida está viendo en pantalla. Y él las reposteó. Esto es falso. Todos los hombres son iguales, te lo digo a ti. Esto es falso. Tú crees, compañera. Dígame sus razones por qué. Así como usted fabricó una relación con Nelva, en donde dice que casualmente estaban detrás de un monte, en un carro, en una puerta abierta y se besaron. Cuando usted comenzó en el mundo del espectáculo. Yo pienso lo mismo con respecto a Domil. No tiene nada que ver con su sexualidad. A mí, de verdad, me tiene sin cuidado la sexualidad de Domil. Me tiene sin cuidado la sexualidad de cualquiera. Pero cuando yo veo estas cositas así armaditas, cuando yo veo sillas verdes de farmacia y cosas armadas, me dan como, me corren como fríos. Aquí hay una notable obviedad y habla bien de la personalidad de cada uno. Yo siento que yo tengo ese mismo olfato al momento de esta noticia prefabricada. Él parece ahí. Pero, compañera. Tú la dices de una vez y yo me la disfrutaba. A mí me gusta hacer como si yo no entendí y seguía hablando de eso. Si no, no tenemos contenido. No, a mí me da lo mismo. Y él había tirado. Es que son cosas. Mira esto. Para mí son cosas muy forzadas. No entiendo. Ella está vestida, porque ella está vestida. Ella tiene bra y tiene su suetercito blanco. Una camiseta. Pero él está en cuero. Pero realmente es una foto que subió él. No estoy entendiendo. Vamos a arborotar a Panamá. Ya me voy a dar el calzoncillo, el pantaloncito y cuenta ahí. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando en el día de hoy. No sé por qué me da como una sensación Ricky Martin. Corazón. Me da como una sensación así. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. Lo quiero. Porque algo con Ricky Martin. Porque yo siento que le está forzando que nosotros veamos que él tiene una relación con una mujer. Oye, estoy ahí más o menos. Mira cómo se volteó ese tipo. Señores, vamos a hacer rápido. Pásame la declaración. Antes de eso, quiero leer algunos comentarios que la gente, porque son comentarios que discúlpenme, pero me parecen ridículos. Porque te voy a explicar por qué me parecen ridículos. No por la opinión de las personas, sino porque ahí me doy cuenta del criterio que tienen ellos de cómo es este asunto. Catherine 10.10 dice, para los que afirmaban que Domi era gay, ahí lo tienen y no es nada de gay. O sea, en teoría, si un hombre besa a una mujer, no es gay. Por eso que usted la ve ella por ahí peleando a hombre. Dice Pacho en rayita bajo Pity White, qué mala costumbre del panameño. Oye, que si el tipo es gay, que no lo es. ¿Qué les importa si es gay, si es bisexual, es su vida? Vivan la suya y dejen a la gente. A mí me da pena por él, porque si de verdad él tiene que estar armándose, digamos, todas estas escenarios. Eso es lo que me da pena por él. No me da pena, digamos, que él sea lo que él quiera hacer. A mí me da pena que él tenga que armar todas estas cosas. Que tenga que, párate ahí. Tú sabes el tiempo de producción. Párate ahí, bésame. No, no me gusta, salió Borrosa, dale de nuevo. Oh, y esto puede ser un presunto. Puede que también el man sea un machalán que tiene a su novia y está frenteando su caso. ¿Quién sabe? Yo siento que la sexualidad de él es más abierta. Es lo que me parece por lo que veo. Dice producción que es la actriz. Otras la conocen o él la catalogó como su novia. Se llama Annie. Dice que ya la ha nominado para los premios de la academia. Mi terapeuta dice que los consejos dados sin que te lo pidan son una agresión. Y más si son públicamente. Domi no me los pidió. Yo siento que los necesita así que yo le voy a chatear privado. Súper sencillo. Compañera, qué buena decisión tomó. Después la gente anda hablando cosas a ti que quieres mal. Y mira todo lo que tú haces en pro de los parzanduleros. Yo no soy mala. Yo soy una de las cosas más buenas que tiene. Y bien buena. Vamos a escuchar ya para cerrar lo que dijo Domi. Vamos a ponerlo en producción. Y entonces, señores, ustedes después de esto se suscriben, le dan me gusta. Y nosotros vamos a seguir hablando lo que usted quiera a la parándula local. Y también internacional. Nos vemos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. A toda la gente de la mordida. ¿Qué les puedo decir? Muy contento. Había pasado ya mucho tiempo de repente sin pareja. Siempre tratando de evitar en todo momento tanta exposición en las redes sociales. Lola Dija ha sido muy buena mentora. Ha sido muy buena guía espiritual con temas de las redes sociales y el amor. Así que he tratado de mantenerlo como lo más oculto, lo más privado posible. Para que la gente como que no se meta tanto. Estoy feliz y estoy súper feliz. Tener a alguien con quien compartir en estos tiempos de pandemia, de cuarentena. También muy contento porque es una persona que me ayuda muchísimo a impulsar todo ese tipo de proyectos que tengo. Al igual que ella, ella tiene muchos proyectos. Y estamos trabajando juntos de la mano, ¿no? Como pareja, siempre pensando en el futuro, en lo que puede venir. Estamos primero pensando en nuestra economía mutua como pareja. Para entonces ya después ir pensando en temas primordiales como familia y ese tipo de cosas. Pero por el momento todavía no está sobre la mesa. Estamos primero pensando en nosotros, en disfrutar nosotros como pareja y en estar bien como pareja. Algo más que eso, no creo que tenga más que agregarte. Así que un abrazo para todos ustedes. Los quiero.